Bueno, pensando qué nos traes con este tema, porque es súper interesante sumar dos temas que van entrelazados. Uno por ahí no sabe, y dice, ¿cuánto tiene que ver lo que comemos con nuestra salud mental? Bueno, la salud mental es un eje de salud. Cuando alguien busca bienestar, por lo general tiene que prestar atención en tres ejes principales. Salud mental es uno, salud social es otro, y salud física, que engloba otros tres sub-ejes, es otro. Bueno, ¿cuáles son? Son alimentación, actividad física o movimiento y el descanso. Estos ejes están conectados entre sí de forma bidireccional, es decir, si uno se encuentra comprometido, los otros van a verse afectados. Puede ser ya sea como para bien, como para mal. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, si la salud mental se encuentra afectada, ya sea, por ejemplo, si alguien está pasando por un episodio de ansiedad o depresión, va a ver alterado o afectado, por ejemplo, cómo come, cómo descansa o cómo son sus hábitos, por ejemplo, en lo que respecta a actividad física. Cuando hablamos de salud mental, nosotros nos referimos, por un lado, a la ausencia de trastornos mentales, pero también nos referimos a que las personas puedan tener el bienestar suficiente como para poder llevar a cabo, por ejemplo, el trabajo, habilidades sociales o, por ejemplo, también poder llevar, contrarrestar, por ejemplo, las diferentes situaciones de estrés que se le presentan. Si uno tiene buena salud mental, como te estaba diciendo, todos los otros ejes van a funcionar correctamente. La salud mental fluctúa. Entonces, ¿cómo hace la alimentación para afectar lo que vendría a ser justamente la salud mental? Tenemos alimentos que pueden modular la salud mental. ¿Cómo? Tenemos algunos que modulan, podríamos decir, para bien, porque mejoran lo que serían episodios de depresión o ansiedad, y otros que, justamente, todo lo contrario, lo que hacen es empeorarlos. Agrabarlos, claro. Agrabarlos. Por un lado, tenemos, por ejemplo, el triptofano, que es un aminoácido que se encuentra en muchos alimentos, por ejemplo, el chocolate, la palta, los frutos secos, la semilla, la carne, el pescado, huevo. Él es un precursor de la serotonina, que es un neurotransmisor implicado en lo que sería la felicidad, y también es precursor de la melatonina, que es la hormona que se encarga de que nosotros podamos mantener nuestro ritmo circadiano y que podamos descansar. Que el sueño también es muy importante para lo que vendría a ser la ansiedad y la depresión, o, en realidad, para cualquier estado de ánimo de una persona, descansar bien es clave. Pero también influye, un mal sueño, un mal descanso, influye también en la alimentación. ¿Por qué? Porque se altera la síntesis de unas hormonas que están implicadas en lo que sería la sensación de hambre y de saciedad, que son la grelina y la leptina. Por lo general, si alguien tiene perjudicado su ritmo circadiano o descansa mal, ya sean horas que no son las que corresponden con el ciclo de día y de noche, tenés todo dado vuelta y, por lo general, son personas que tienen más apetito y que nunca logran sentir esa sensación de saciedad. Entonces, ahí ya vimos uno que es el triptofano. Después tenemos, por ejemplo, el magnesio, que ya lo hemos hablado. Está de moda ahora el magnesio. Está de moda la suplementación con magnesio. La podemos cubrir con alimentación, pero tiene que ser una alimentación variada, con frutos secos, semillas, legumbres, distintos tipos de carnes, distintos tipos de plantas. Y si no, también lo que se puede hacer es la suplementación, por ejemplo, con citrato o bisglicinato, que son los que tienen mejor absorción. El magnesio, ¿qué va a hacer en lo que respecta a salud mental? Reduce los episodios de ansiedad, de depresión y mejora el descanso. Entonces, también el descanso es uno de los sub-vejes fundamentales para que todos los otros funcionen bien. Después tenemos el omega-3, que es antiinflamatorio. En realidad no es que tiene un efecto per se, de decir, ayuda a tal cosa puntual. Sino que cuando uno tiene algún episodio así de ansiedad, de depresión o algún problema de estrés, el cuerpo está en un estado de estrés crónico y necesita desinflamar. Entonces, el omega-3 es una buena ayuda. Está en alimentos y en suplementos también, porque también está muy de moda. En alimentos lo tenemos en nueces, principalmente. Tenemos en semillas de chia y lino que tienen que estar molidas. O también en sus aceites de chia y lino. Y de origen animal, solamente en pescados grasos. Y los suplementos, para que realmente funcionen, tienen que ser también de origen de una fuente de pescado. Los otros, el cuerpo necesita como más ayuda para poder metabolizarlos. Entonces, no al 100% puede ser que lo podamos aprovechar. Entonces, ahí te mencioné algunos nutrientes que son importantes para lo que vendría a ser, como te digo, salud mental. Pero también tenemos, como te había dicho, en contraste, un tipo de alimentación. Alta en azúcares o alta en alimentos ultra procesados puede agravar esta situación de depresión o ansiedad. ¿Por qué? Porque el azúcar lo que va a hacer es estimular por demás el sistema de recompensa y de placer en el cerebro. Entonces, cuando nosotros estemos privados de la misma... El golpe va a ser durísimo. Claro. Nuestro cuerpo va a necesitarlo muchísimo más. Y va a ser un círculo vicioso de que siempre te lo va a estar pidiendo. Eso por un lado. Por otro lado, los alimentos con mucho contenido de azúcar o muy dulces, ¿qué hacen? Dan un pico de azúcar, que esto ya lo hemos hablado. Eso va a ir acompañado de un pico de insulina para poder absorber ese azúcar en las células. Y cuando baja ese pico de azúcar que tenemos, nos va a generar cansancio, malestar, irritabilidad, quizás dolores de cabeza. Entonces, eso también a uno lo molesta. Quizás que no te llega a tener un episodio de ansiedad o de depresión. Pero la conducta que tenemos en ese momento no es la apropiada o la que todos deseamos tener. Mucho menos si arrancamos así todas las mañanas. Y después, por último, hay un estudio que es muy interesante si alguien lo quiere googlear o buscar. En el que le han ofrecido a roedores para elegir si querían inyectarse cocaína o si querían tomar agua con azúcar. Para ver cuál de los dos era más adictivo. Y se ha visto que lo más adictivo era el agua con azúcar. También se ha hecho con heroína y también se ha hecho con tabaco y me parece que también con cannabis. Entonces, el azúcar en el cuerpo tiene o en el cerebro tiene un efecto adictivo muy alto. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar justamente mejorar todo lo que es nuestra salud mental. Y por último, te digo tres tópicos o temas que también está importante para tratar con, por ejemplo, un licenciado en nutrición o capaz con un médico funcional que se dedique. Uno es la salud de la microbiota, ya que nosotros tenemos un eje que se llama eje intestino-microbiota-cerebro. Que es lo mismo que los otros ejes que te mencioné antes, son bidireccionales. Es decir, uno repercute en el otro. Si nuestra microbiota está alterada, va a generar por un lado algún desbalance en el intestino. Por ejemplo, un síndrome de intestino irritable. Pero también puede, en el cerebro, generar un desbalance en lo que sería la serotonina, ya que la microbiota forma parte de los mecanismos de síntesis de, por ejemplo, estos neurotransmisores. Entonces, se puede ver afectado o alterado lo que sería la salud mental por culpa de la microbiota alterada. Por otro lado, tenemos también lo que es la fitoterapia y el uso de adaptógenos, que eso se puede hablar con, como te decía, un licenciado en nutrición o un médico funcional. Ya que, por ejemplo, los adaptógenos, que también, viste, lo hemos hablado. Sí, hemos hablado de los adaptógenos. Son sustancias naturales, por lo general son hongos o raíces de plantas que tienen un poder de ayudar al cuerpo a contrarrestar situaciones de estrés. Entonces, eso también podría ser beneficioso para lo que sería salud mental. Los más famosos son melena de león, rodiola, por ejemplo, o reishi, también ayudan en lo que es en el descanso. Y después tenemos lo que es la fitoterapia, que este es muy común de haberlo escuchado. Por ejemplo, no puedo dormir, tomo un té de tilo, tomo un té de valeriana. Bueno, sí, funcionan realmente, las plantas funcionan. Y también hay que tener en cuenta que de los medicamentos surgieron a partir de alguna planta. No es que el medicamento surgió de lana. Claro, que vino ya hecho medicamento. Bueno, entonces, las plantas pueden ser una herramienta muy útil en lo que vendría a ser también salud mental para poder probar, por ejemplo, antes que quizás tomar, por ejemplo, clonazepam, sertralina o algo así. Es una opción natural, segura y que tampoco... No es tan invasiva para el organismo. No es invasiva y no genera como un efecto que al quererlo dejar, como puede ser un medicamento psiquiátrico, tiene que hacerse con un protocolo. En cambio, esto sí se puede hacer. Y viene en forma de té, de tizanas, lo podemos hacer nosotros, de cocción, porque a veces tenés una raíz y la ponés en agua y eso se llama decocción. O puede ser en forma de tinturas, que es cuando se extrae el componente útil, por así decirlo, de la planta, con alcohol en un gotero y eso es como que lo hace más concentrado. O sea, es como que tiene un efecto más fuerte, pero de todas formas sigue siendo seguro. Y como te vuelvo a decir, es natural. Todo eso también se puede trabajar, como te digo, con un licenciado en nutrición. Genial. Los más utilizados en casos de salud mental son valeriana, tilo, melisa, pasionaria o pasiflora y, por último, la manzanilla, que también tiene sus efectos antiinflamatorios y también con digestivos. Bueno, ha sido súper completo, lo doy súper natural con todas las opciones a tener en cuenta. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que ingerimos? ¿Qué es lo que le metemos a nuestro cuerpo? Que también eso puede ser clave a la hora de nuestra salud mental. Sí, recordemos que, como te decía antes, una depende de la otra y se pueden ayudar juntas. Así que eso es muy importante. Gracias, Pili. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos.